¡Oshalom! La muchacha dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy borracho, soy vicioso, si no hay parejo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Que soy borracho, soy vicioso, si no hay parejo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Muchos cansados que no conocen lo bueno Papel quemado consigue más que soltero Muchos cansados que no conocen lo bueno Papel quemado consigue más que soltero Yo soy borracho, soy vizoso, soy de parejo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Yo soy borracho, soy vizoso, sin embargo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Gózalo, gózalo, gózalo Soy suecido Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 gózalo Muchos cansados que no conocen lo bueno Papel quemado consigue más que soltero Muchos cansados que no conocen lo bueno Papel quemado consigue más que soltero Yo soy borracho, soy vizoso, sin embargo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Yo soy borracho, soy vizoso, sin embargo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Donde quiera que yo llego, un amor y yo me consigo Yo soy borracho, soy vizoso, sin embargo